Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. ¿Os ha pasado alguna vez que dices tengo un altavoz por ahí viejo o unos auriculares viejos que no tienen Bluetooth? Me gustaría que se convirtieran en Bluetooth. O por ejemplo, tengo una tele que no es Bluetooth y me gustaría que fuera Bluetooth. ¿O te ha pasado también que quieres ver una película o jugar un juego o escuchar música muy muy alto y llega tu madre y te dice, baja el volumen que lo tienes muy alto? Te tengo la solución. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. La primera solución que tengo es este producto. ¿Esta cosita tan pequeñita? Esto es una maravilla. Esto es un Bluetooth. Hay diferentes Bluetooth. Están los que son receptor de Bluetooth y los que son transmisor de Bluetooth. Este es tanto receptor como transmisor. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, tú tienes tu televisión y quieres tener una película alta, pero claro, te tienes que comprar unos cascos, el casco tiene que llegar a un cable super largo enganchado a la televisión. Esto con un chat, esto enchufarías aquí y esto a la televisión y directamente se convierte en un transmisor de Bluetooth. Ya transmitiría Bluetooth. Tú te pones tus cascos Bluetooth, cualquiera, los que tienes de botón, los que son de diadema y verías la película todo lo alta que quisieras, jugarías el juego todo lo alto que quisieras de la televisión y no molestarías a nadie. Por ejemplo, a mí para la noche me pasa. Mis hijos se van a la cama y yo digo, me apetece ver una película, pero me apetece ver una película de ciencia ficción, X-Men, Superman, con Spiderman, con el volumen alto. Claro, no voy a poner volumen alto a esa hora. ¿Qué hago? Me pongo esto, lo transmito y en mis auriculares lo escucho totalmente lo más alto posible. Lo escucho a tope, sin problema. O veo una película a tope, o juego un juego a tope, sin molestar a nadie. Otra cosa muy buena que tiene esto es que tú puedes también recibir Bluetooth. Puede transmitir y recibir. Por ejemplo, yo tengo auriculares Bluetooth que son buenos, pero por ejemplo, auriculares Bluetooth como Pioneer, como JBL, que son muy, muy buenos, y los Bluetooth valen más caros. Los que no son Bluetooth que tienen un cable normal, valen más barato. ¿Qué hago? Pues cojo, por ejemplo, los auriculares que tengo, Pioneer, que son muy buenos, que los compré hace tiempo, pero son de botón, son normales que tienen cable. Lo enchufo aquí y ya a partir de ahora ya se ha convertido en los auriculares Bluetooth. Ya voy con mi móvil y se transfiere. No tengo que ir con el cable, o sea, el cable que tengo enrollado, lo cancho aquí y lo tengo mejor en el bolsillo de la camisa, o lo tengo dentro de la chaqueta. Y lo que hace es que ese auricular, que era un auricular normal, se ha convertido en Bluetooth. Por ejemplo, altavoces que tienes en casa que son, que se escuchan muy bien, son muy potentes, pero que no son Bluetooth. Lo enchufas aquí directamente y se ha convertido en unos altavos en Bluetooth. Y a través del móvil lo transmites y puedes poner música tanto en la terraza o vienen unos amigos y pones música en unos altavoces que serían prácticamente inservibles, a no ser que vayan a través de una cadena de música, con esto se convertirían en tu receptor Bluetooth. Y esto, por un módico precio, creo que vale 20 euros, más o menos, tienes un transmisor y receptor de Bluetooth. Pero esto tiene que ir acompañado, por lo menos para mí, de algo que sean unos auriculares buenos. Buenos. Esos auriculares son bastante buenos, son de la marca OK, tienen un packaging que está muy bien y son plegables. Vienen de esta forma, son plegables, los puedes abrir con todo esto de piel, bien acolchados, se ponen la diadema, aquí hay tipo diadema, y se escucha muy muy bien. Tienen los graves muy buenos, el sonido es muy bueno, puedes cambiar la canción, puedes pausar la canción, puedes hablar porque tiene una auricula para hablar. Y no solo eso, que si se te gasta la batería que dura unas 15-16 horas, vienen con un cable que lo puedes enchufar directamente. Y el cable tiene con un pequeño mando donde puedes, tienes un botón, que este botón cuelgas y descuelgas llamadas, play, pause, dos toques, se acaba la canción para adelante y tienes esto que se va la canción para atrás. Esto, unido a esto, es una auténtica maravilla, porque yo con esto lo que hago es que llega la noche y quiero ver una película, conecto esto a mi televisión, ya mi televisión se acaba de transformar en una televisión Bluetooth, me pongo estos cascos y a disfrutar, a ver la película todo lo alto que quiero, a ver la música, a escuchar la música todo lo alto que quiero, a jugar un juego todo lo alto que quiero. La verdad es que compensa, esto vale 20, esto vale unos 49, pero es que esto es un Bluetooth que he escuchado mejores de la marca OK, de la marca OK tiene muchos auriculares, yo he probado muchos. Estos son los mejores que tienen, mejor sonido, mejor grave, mucha duración de batería, porque tiene unas 15-16 horas de batería ininterrumpidamente, buenos materiales de construcción, buen robusto, esto de totalmente de piel, te quita mucho del sonido ambiente, estás totalmente concentrado en el juego, en la película, y la verdad es que son auriculares que me gustan bastante, se pueden también poner a cualquier tipo de cabeza, yo tengo una cabeza grande y no tengo ningún problema, bueno yo lo tengo al mínimo, tengo una cabeza grande pero no tan tan grande, la verdad es que está bastante bien y funciona bastante bien. Esto, con esto, son prácticamente la pareja perfecta, os dejo un link en la descripción por si queréis hacer una compra segura a través de la tienda de Amazon. Y ya sabéis chavales, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter, hasta luego chavales. ¡Gracias!